Estar compartiendo muros de actas y Tijuana, Baja California también por acá Pa Guanajuato, ya lo hemos dicho también Nayarit también, bienvenido, buenas noches Bueno, dicho acá, no, no, ni se diga Eso, qué bonito Antes de seguir con comerciales Yo creo que hay que seguir con música Y iniciamos muy bravos Pero también traemos material para las damitas Digo, con todo respeto, ¿no? Porque luego se salen muchas cosas Es sencillo Para ti rechazarme Te parece una gracia interna Y orgullo si voy a arrugarte Te quedaría bien Y en mi llana de un cuento Debería de buscar quien te dé ese papel Porque yo nunca lo quiero Mientras que a ti se te llena la boca Diciendo que soy el robot de tu historia Y que la serena está esperando a que salgas Y solo recibe un pal de mi abuela Si me facilita mucho hacerme sentir mal La manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me voy Y vamos a ver Quien tiene la razón Sin tu orgullo y amor Y vas a aprender a quererme esta vez Pero tal vez yo no Me quedaría bien Ser villana de un cuento Deberías de buscar quien te dé ese papel Porque yo nunca lo quiero Mientras que a ti se te llena la boca Diciendo que soy el robot de tu historia Y que la serenata Esperando a que salgas Y solo recibe Un pal de mi abuela Se me facilita mucho hacerme sentir mal La manera de que me ponga a llorar Pero hoy se acabó Hoy me voy Y vamos a ver Quien tiene la razón Sin tu orgullo y amor Y vas a aprender a quererme esta vez Pero tal vez yo no Quien Quien Bien Así iniciamos Ya vamos a ver El primer que voy a hacer Una vez por todas Estamos listos Quien tiene la mano Que va a coche Por favor Quien 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 Quien